Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderte Pero a mi corazón No lo puedes atar Yo no sé mi amor Y quedo buscándote Si te gano No pierdo libertad Yo no sé mi amor Y quedo besándote Si yo no me quiero enamorar ¿Y quién te canta, mi amor? Adrián Samarripa Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Adrián Samarripa Yo no sé mi amor Y quedo buscándote Si te gano Pierdo libertad Yo no sé mi amor Y quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Yo no sé mi amor Y quedo buscándote Si te gano Pierdo libertad Yo no sé mi amor Yo no sé mi amor Y quedo besándote Si yo no me quiero enamorar Pierdo libertad Pierdo libertad Gracias por ver el video